Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zrendas y mucha gente se piensa que bueno, que cuando hago algunos vídeos los hago falsos, en especial esta serie que os he traído más de una vez la gente no se cree que yo haga lo que hago por diversión o porque me gusta sino la gente siempre va a intentar dejarte mal y mucha gente va diciendo por ahí eso, o sea, que lo que yo hago es mentira cuando tú haces algo con ilusión y te va bien a la gente le jode, a la gente le jode que a ti las cosas te vayan bien entonces intenta tocarte los huevos de alguna forma en este caso, aunque hay otros la gente no se cree que yo las ideas de mis vídeos se me ocurren en gran medida cuando estoy en el baño, ya sea en la ducha ya sea en el váter o sea, pues en cualquier tipo de de situación que para otra gente sería aburrida a mí me gusta pensar, me gusta pensar mucho y por ejemplo yo siempre abogo por la verdad a mí me gusta ser una persona que es íntegra ¿sabéis? entonces, gente ¡Hola, Iqbal! ¡Ups! parece ser que estos vídeos sí que los grabo canando ¡REVELACIÓN! estábamos de de fiesta ayer, ¿vale? y salió por azares del destino en la conversación salió el tema de y yo si estuviéramos en un sitio en plan como la luna con gravedad cero casi cero las tías así con las tetas tal irían ahí con las tetas ¡Wuuey! ¿sabes? todo el día ahí flotando las... ¿vale? y todos mis colegas estaban en plan de... y en mi cabeza yo todo lo contrario ¿no? estaba como diciendo y yo en verdad estaría las tetas ahí en plan de... ¡Wuuey! 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 y me empecé a descojonar yo solo y la gente me miró y no me entendían pero a mí me resultaba muy gracioso ¡Puto tequila! compra una pizza y come un día compra dos pizzas y... y come un día ¿sois conscientes de que... de que el teléfono se inventó para no tener que volver a comunicarnos por escrito ¿verdad? nunca más la... la ironía de WhatsApp es... es terrible acabo de caer que creo que lo que menos utilizo de... de mi móvil es... es el móvil o sea es... es todo menos el móvil la... la juventud la... la progresión de... de la... de la... de la tecnología es... es... es maravillosa ¡Mira qué gorrito tan chulo me has regalado, tío! ¡Es un casquitito! ¡Es un casquitito! ¡Fuck! ¡Qué pobre! que por cierto me la ha regalado una amiga que está... está ahí en el piso arriba que no quiere... que no quiere salir en el vídeo porque se me acaba de ocurrir un sketch de estos de caca que es lo que voy a hacer ahora para dejar sitio a la pizza que nos acaba de llegar y que nos vamos a comer y la cuestión es que me he dado cuenta de que nunca tío creo que nunca 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 me ha traído la pizza una... una tía tronco siempre van a traer repartidores con pene a vosotros eh... ¿a vosotros igual? ¡Alerta por subnormal! Si los deseos de los cumpleaños fueran reales eh... yo siempre pediría morirme ¿por qué? ¿por qué te vas a pedir morirte loco? ¡Eh! ¡Eh! Si fuera de los deseos de los cumpleaños reales pediría morirme y luego se lo contaría a alguien entonces el deseo no sería realidad por lo tanto todos los años sería inmortal y sería una polla ¡Ya! El modo aleatorio del iPod y demás se utiliza o se supone pues para que la música no se reproduzca de forma totalmente random y nunca sepas lo que te va a tocar escuchar aunque realmente todos los que usamos el modo aleatorio sabemos que es simplemente para pasar las canciones hasta que salga la que nos gusta a nosotros ¡Y punto! ¿Os imagináis que pudiéramos soñar en sueños en grupo como si fuera un juego multiplayer y estar todos dentro del mismo sueño haciendo movidas varias y luego incluso podríamos hablar del sueño entre entre todos los que estábamos y recordarlo y tal y sacar historias y ¡buah! Sería algo ¡Polla, tío! Sería increíble poder hacer eso ¡Las pajas! ¡Eso es! Estaba duchándome, ¿no? porque me tengo que duchar todos los lunes toca ducha y me cago en la... Mejor Entonces estaba pensando Imaginaos por un momento que vuestra mascota ¿Vale? Sea cual sea os mira un día fijamente a la cara y os dice o sea os habla ¿Vale? Y os dice no te va a creer nadie y luego nunca más os vuelve a hablar ¿Vosotros qué haríais? O sea lo iríais a decir a alguien en plan de ¡Tío! mi mascota me acaba de hablar pero sabes que nunca más te va a volver a hablar y te van a tomar por tonto o te lo tragas y ya está y vives con con esa paranoia toda tu vida ¿Tú qué harías? Dímelo Dímelo en los comentarios porque seguro que que cada uno se le puede ocurrir alguna burrada bastante bestia ¡None! ¡Confróntame! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡No!